El unión del reggaeton, se unen lo más duro, JMR 5 estrellas, doble aflo Dime si lo hacemos en la oscuridad, o con las luces prendidas en mi cama Yo quisiera pasar la noche contigo, mirándote a la cara y besándote El oído y el ombligo, mami, dime si lo hacemos en la oscuridad, o con las luces prendidas en mi cama Yo quisiera pasar la noche contigo, mirándote a la cara y besándote el oído y el ombligo Una noche y nada más, quiero pedirte la oportunidad de que tú me dejes entrar No me quiero alejar, tú me gustaste de que yo te vi pasar Las cosas que se plane, a veces no se dan Mami, quiero tratar de convertirme en tu papi Tú me pones loco, baby, tú me pones fácil De tu cuerpo me convertí, tú en papá rací Y con mi lengua quiero hacerte algo que está aquí Dime si lo hacemos en la oscuridad, dime si lo hacemos en la oscuridad Una luz prendida sin mi cama, pero si la apago, mami, si la apago, mami Yo quisiera pasar la noche contigo, mirándote a la cara y besándote el oído y el ombligo Mami, vamos a hacerlo ahora, el tiempo demora Estamos tú y yo solo y pasan las horas Yo nunca he visto una mami que lo haga como tú Así con esa actitud Baby déjame tenerte, yo quiero comerte Lo que siento por ti chula es demasiado fuerte Yo quiero envolverte, nunca perderte En otra vida pediría conocerte A mí yo sé que cuando lo hagamos te vas a aprender Vas a querer volver Y si tal vez nos escapamos te voy a tener Será todo un placer Baby dame una noche, nos vamos a janguear en mi coche Solo tú y yo dándonos derroche Me gusta como camino y le encantan mis besos Y yo esperando el momento pa' comerme eso Después de la discoteca nos vamos pa'l hosting Donde nos quedamos solos y hagamos el booking Después de eso nos cerramos Juntos la pasamos Nos revolcamos y nos enamoramos Lo hacemos toda la noche hasta el amanecer Una aventura contagiosa llena de placer Solo falta que decida Si tú quieres de eso, si me llamas yo te llamo Y vamos al proceso Dime si lo hacemos en la oscuridad Dime si lo hacemos en la oscuridad O con la luz prendida en mi cama Pero si te apago mami, si te apago, pago mami Yo quisiera pasar la noche contigo Ay, la noche contigo, ma Mirándote en la cara y besándote el oído Y el ombligo, ma Y el ombligo, ma Nosotras andamos rompiendo toda la discoteca Donde no llegas a antinivel todavía ¿You get me?